7 y 17 de la mañana y ahora tome nota y muy atentos habitantes del barrio o del sector La Reforma porque las empresas municipales de Cali anunciaron que hoy habrá suspensión del suministro de la energía entre las 9 de la mañana y las 11 de la noche por la instalación de un cable ecológico. Y ahora sí, tome nota porque si usted busca empleo, esta información puede ser muy importante. Hay algunas vacantes disponibles en todo el departamento del Cauca. Estas son como lo ven en pantalla en Santander de Quilichao, operador de grúa y operador de instrumentos hidráulicos. En Caldono también hay otra vacante disponible para operador de grúa. En Popayán hay una vacante disponible para operador de equipo pesado. Y en Puerto Tejada hay una vacante disponible para operador de montacargas. Si cumple con los perfiles, no duden postularse al Servicio de Empleo Público del SENA. Y para conocer más información, ingrese a apcauca.sena.edu.co. Y en el Valle del Cauca también hay una vacante disponible. Se trata de un tecnólogo en electricidad industrial. El plazo para postularse vence hoy, 3 de noviembre. Así que si usted está interesado, debe llevar su hoja de vida y demás requisitos a la oficina de la Agencia de Empleo de Confinalco Valle del Agente en Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago y Buenaventura.